Ajá, ello, 2013, Donkey Studios, Critero y DJ Flam, ello, me apunto un tanto Estamos dando todo sin pedirte nada a cambio, con mi bando siempre lanzando dardos No presto atención a lo que no me está afectando, haciendo de mi pena un canto, me apunto un tanto Estamos dando todo sin pedirte nada a cambio, con mi bando siempre lanzando dardos No presto atención a lo que no me está afectando, haciendo de mi pena un canto, me apunto un tanto Y yo coloco las palabras a mi antojo, por eso cojo este micrófono menos cuando estoy flojo Alojo mi movida, mi forma de vida en un track, basándote la expectativa que este público tendrá Con la moral bien alta en caro lo que me echen, haciendo frases de los hechos que te aproveche No tengo techo aunque me tachen con un trocho, algunos pecaron de ser pinocho por un trocho Marcó una fecha como el día en el que no empezó, un dos sin tres, no creo en Dios, mi fe se evaporó Dime que no me sobran lyrics para estar ahí, subido en un peldaño por encima de tu CDMC Solo hago rap que no es tan poco, después de ver a potros con cara de malo en foto Yo no voto, como tantos otros tontos que no brillan bajo el foco, pero están porque tiene que haber de todo en este coto Donkey Studios da un roto en cada reto, respeto para mis hermanos buscándoos un hueco Acero seco de mis frases aquí están, vengo con digiflam al ritmo y en los platos como un can Echando de menos las chams, el tiempo las borró del mapa, voy en un tren y tu otra entran por esta catarata Cuesta abajo y sin capa, ya te delatas cuando dejas de remar en la fragata y te haces caca Estamos dando todo sin pedirte nada a cambio, voy con mi bando, siempre lanzando dardos No presto atención a lo que no me está afectando, haciendo de mi pena un canto, me apunto un tanto Soy una especie de extinción, sobre el renglón, pongo mi don en on, el campeón se pone en situación En este beat fincón, de palma hasta Hong Kong, que suena el gong, que vuelvo a dar acción En la competición, os follo a todos sin ser maricón, tu estilo facilón, de quita y pong, me llego al corazón En forma de actuación, errónea, mi cornea es la solución, en este un abusón, al son de Iván Mi plan en proyección, en modo ejecución, una canción que impacta tu mentón Noto la falta de trabajo en lo que presentáis, yo pongo todo lo que tengo pa' que suene guay Luego puede gustarte o no, pero no me dirán, que no le puse ganas con su para, no me medirán Tengo la cara curtida por las caídas en el juego, que me hace aceptar la vida como viene y va Cansado de no ver salida, vas a lo suicida, y siendo una bala perdida, acabas antes de empezar Believe me, me gana el crédito, luchando sin ejército, y eso tiene más mérito Poco el autocurs hasta llegar a son servera, para daros mi trabajo a la ligera Y ya no queda nada para estar arriba, como el precio del petróleo Solo volver a darle guerra a nuestro folio, lo traigo bien caliente para el hater que da odio Narrando un episodio más muy rumbo al capitolio Estamos dando todo sin pedirte nada a cambio Voy con mi bando, siempre lanzando dardos No presto atención a lo que no me está afectando Haciendo de mi pena un canto, me apunto un tanto Estamos dando todo sin pedirte nada a cambio Voy con mi bando, siempre lanzando dardos No presto atención a lo que no me está afectando Haciendo de mi pena un canto, me apunto un tanto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video